muy buenas a todos gente como estáis bienvenidos de nuevo a un nuevo mapa del modo creativo de fortnite de la temporada 4 así que nos vamos a dirigir a la pestaña código de isla y vamos a introducir este código que estáis viendo en pantalla y una vez os cargue la imagen fijaros siempre que esté el botón de xp activo si nos aparece este botón no juegues este mapa porque nos va a dar experiencia así que nos vamos a jugar y le damos a partida privada para que no se nos una ningún otro jugador a la partida mamá selena cierrame la puerta y le damos a iniciar y una vez aquí nos vamos a dirigir a la sala del luto que vamos a entrar por aquí para que nos lleve y vamos a recoger el lanza ventosas y aquí obtendríamos las llaves del mapa así que para poner en marcha el contador y esperar los 15 minutos que hacemos siempre en todos los mapas vamos a esperarlo aquí presionando este y así que vamos a esperar los 15 minutos para que se genere una buena cantidad de experiencia dentro del mapa así que os agradecería que comentaréis cuánta experiencia os ha generado en los comentarios ya que así apoyáis muchísimo el canal y nos vemos en el siguiente y nos vemos cuando el contador llega a cero vale gente y una vez transcurrido los 15 minutos y haber llegado el contador a cero vamos a recoger las llaves vamos a coger unas cuantas para que no nos falten yo creo que con estas serán suficientes así que nos vamos a dirigir a la arena y nos vamos a construir por esta parte derecha del morado hasta llegar a esta zona y vamos a ir por aquí abajo hasta la mitad que se cruzan el morado y el verde en esta línea y aquí vamos a mirar la pared para encontrar este botón de experiencia que nos empezará a dar experiencia inactiva durante toda la partida para el siguiente vamos a ir por aquí otra vez de vuelta y aquí en esta zona vamos a subir por aquí hasta la zona de arriba y vamos a llegar a esta zona y vamos a volver a ir a la zona del medio antes de llegar al verde y vamos a contar cinco tejados uno dos tres cuatro y cinco y aquí en el quinto vamos a mirar la pared para encontrar este botón que nos lleve a esta zona y aquí vamos a subir por aquí por este tejado y aquí vamos a construir en la placa fotovoltaicas estas vamos a construir uno dos tres suelos y tres escaleras hacia abajo una dos y tres y aquí encontraríamos el siguiente botón de experiencia vamos a tener que subir otra vez a la misma zona por aquí y aquí en el quinto tejado vamos a coger el mismo botón de antes y esta vez vamos a tener que bajar por aquí hasta llegar a esta zona de vallas vamos a bajar estas escaleras y vamos a ir por esta zona hasta este contenedor blanco y aquí en este contenedor vamos a subirnos a esta valla y vamos a mirar el contenedor para encontrar este botón de experiencia y para el siguiente botón vamos a tener que volver a subir aquí arriba a la zona de morado y vamos a ir a la zona donde donde podremos dejar ganando experiencia durante un largo tiempo yendo a esta pared de aquí para encontrar la habitación donde podremos dejar el personaje consiguiendo experiencia inactiva durante un largo tiempo así que nos vemos en el siguiente mapa para y y y